... Esta postal que les muestra a Enrique Bianchi de la ciudad de Minas no se corresponde con la realidad. Estamos en Cerro Partido, uno de los barrios en las subidas de Minas, pero la realidad es la que tú dijiste. Conmoción ahí en la ciudad de Minas por un asesinato doble de dos hermanos, Marcelo y Aldo Virches, ambos con antecedentes penales, uno había salido hacía muy poquito de la cárcel, uno fue asesinado de cuatro balazos en el pecho el viernes de noche y al retornar del entierro de su hermano, el segundo, Marcelo Virches, fue asesinado por la espalda cuando iba en una moto por aparentemente dos sicarios. Una conferencia de prensa del jefe de policía hace un ratito, con algunos elementos, hay un detenido, dos personas que fueron liberados, aunque están en calidad indagados, por el plazo, obviamente, legal, y hay dos personas requeridas. Pero estamos en condiciones de informar, después de recorrer algunos barrios, de pararnos con Bianchi, tranquilamente dejar que la gente se acerque, a ver qué es lo que realmente sucede acá. Aquí hay cuatro familias, Blanca, en esta ciudad de 36.000 habitantes, hay cuatro familias que detentan en alguna medida, más allá de que algunos de sus integrantes están en hábitos laborales y normales, hay otros que son delincuentes. Y esas cuatro familias tienen incidentes territoriales. Aparentemente sería un incidente por drogas lo que provoca la solicitud del asesinato de estos dos hermanos, que tienen, atenti a esto, tienen cuatro hermanos varones más. Los Virches son una familia, aparentemente, como de 16 personas. Por eso es la preocupación policial, por eso es que estamos acá, porque hay una tensa calma en la ciudad de Minas, en estos barrios, Cerro Partido se llama este, la Filarmónica se llama otro, están todos como a la expectativa de lo que estos dos crímenes, por encargo, pueden tener como consecuencia.